¡Escotámonos! ¡Alte muerto, maldito desgraciado! ¡Y pare! ¡Y pare, Nair! ¡Mi capitán! ¡Nos van a moler a balazos, Don Martín! ¡Váyanse los caballos, mierda! ¡Deténgase, Martín! ¡Se acabaron sus días! Muy pronto espero verlo tras las rejas. Solo me falta la orden del juez. ¡Jamás la tendrás, hijo de perra! Solo quieren dominar. Somos un salpación. En la oscuridad. Resistiremos hasta el final. Vete a frente al universo y la verdad. Necesitas para poder brillar. Vete a frente y en el camino encontrarás. Pues no. Pues no. No me diste. Pertanía. Vete a frente y en el camino encontrarás. Vete a frente y en el camino encontrarás. ¡Samira! ¿Te gusta anillo para usted, Rosita? Mucho Son muy bonitos, po Rosita, usted no puede Sigue viviendo aquí Corre mucho peligro Case conmigo Venga, vive conmigo Es que yo no me puedo llegar y casar, po ¿Por qué no? Lo que pasa es que Es que yo le prometí a mi niña Que yo no la iba a dejar sola Hasta que nazca su babuita, po Que yo no la puedo dejar de botar Y menos con lo que está pasando Ahora en esta casa, po Pero, Rosita Usted no puede arriesgar a vida suya Por mujer esa No tiene sentido Viense, viense ¿Qué hago yo si usted pasa algo? Perdóneme, Yousef Pero es que Entiéndame, po Yo no puedo dejar de sola a mi niña Yo lo quiero a usted Yo me casaría con usted cuanto antes, po Pero es que ella me trata como si yo fuera su amiga, po Imagínese Rosita Yo escucho a usted habla así Y yo entiendo Yo da cuenta porque yo tan enamorada de usted Por eso yo no quiero que usted quede aquí y corra peligro ¿Se siente bien? ¿No pasa nada? Nada No preocupa Gracias, joven santo Aquí Martín Ortuzar no entra y mata para nosotros La policía también ayudó Muchas gracias, capitán Solo cumplo con mi deber, señorita Les aviso que a partir de ahora Un par de mis hombres se van a quedar custodiando esta casa Por si a Martín Ortuzar o a uno de sus delincuentes se le ocurre volver Yo agradezco a eso Naim ¿Y Baba? ¿Qué pasa para Baba? Yo creo que Podemos hablar delante de capitán El hombre de confianza Nuestro padre está bien Pero la pincheria recomienda Que Martín Ortuzar piense que ha el muerto Así nosotros ganamos tiempo Y puede salvar a Umi De eso se van a encargar mis hombres, señor Y con respecto a sus hermanos, santos Me gustaría que les lleve un mensaje Dígame Carmen Valdivia está enfrentando a la justicia Ahora les toca a ustedes Nosotros enfrentaremos a quien corresponda Una vez que Martín Ortuzar esté preso Antes no De eso me voy a encargar yo, señor Pero podríamos unir fuerza, ¿no le parece? Ya le dije a su hermano que eso era imposible Entonces va a tener que esperar Yo amo a esta noche No Toca para ojte Yo no voy a dejar que la vida de Samira corra peligro Mire Yo le prometo que yo me voy a cuidar Mire Si usted está enamorado de mí Yo le pido que tenga paciencia, po Y apenas nazca la guaguita de mi niña Yo me caso con usted Y nos vamos para donde usted quiera, ¿bueno? Hola No, Rosita Yo no puedo esperar hasta que nazca hijo señora Matilde Para casar usted Y yo quiero casar usted antes posible Mire Para que usted dé cuenta cuánto yo quiere Yo voy a dejar que usted acompañe a señora Matilde Hasta nazca hijo suyo, claro Pero con una condición Ante Ante usted viene a casar para mí, Rosita ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me voy a casar con usted cuando usted quiera, po Rosita Rosita Oiga, Turquito Es mejor que se vaya para su casa El patrón acaba de llegar y no anda nada Es muy buen genio Tranquila Rosita, amor mío Usted pronto Pronto es vos a mí Chao, Yusef Yo lo quiero mucho Pero váyase mejor antes que lo vea el patrón Permiso Irma Me voy a casar y con el Yusef Ay, Rosita Ay, por fin una buena noticia Espero que ese turco no comente con nadie Las atrocidades que Martín ha cometido con nosotros No quiero verme envuelta en un escándalo Madre Yamal es un hombre muy discreto Me dio tanta pena decirle que no me casaría con él Nunca me gustó ese muchacha para usted Así que estoy muy contenta que las cosas hayan terminado entre ustedes Él es muy buena persona ¿Y qué futuro le esperaba casada con un turco, Agustina? ¿Atender un negocio? Ah, por favor Qué horror En todo caso, yo no lo dejé por eso Usted sabe cuál es mi opción Confieso Que me habría gustado Ver la casada con un chiquillo de familia Pero en fin Las cosas son como son, no más Madre, quiero entrar al convento Y entregarme la oración Espero que Matilde Me haya perdonado todos los errores que cometí Esto lo hago por usted, Martincito Por todo el amor que yo le tengo Mamita Margarita ¿Qué está haciendo con esa arma? ¡Perro! ¡Eh, patrónito! Quiero que vayas a buscar a los hombres Y les digas que tapen todas las puertas y ventanas de esta casa Toda la caja, patrónito Todas las ventanas Todas las puertas ¿Acaso no escuchaste lo que te dije? Sí, la entendí, patrónito Soy una hueón Quiero estar preparado para cuando Domingo venga a buscarme O los pinchera, patrón Acuerdes de que los carasientos se la tienen prometida Que vengan nomás esas mierdas Aquí los vamos a estar esperando Los voy a liquidar a todos ¿Qué sucede, sobrino? Tío Hay que prepararse para cuando Domingo venga a buscarme Hay algo que usted tiene que saber, Martín ¿Qué pasa, tío? Asunción se fue de la casa Escapó Ya no está en el caraboz Margarita Contésteme ¿Qué está haciendo con esa arma? No se acerque, mía Esther Usted no tiene nada que ver en esto Mamá Mamá, ¿qué está haciendo? Se volvió loca Tengo que Tengo que matar a estas dos mujeres Un martincito me lo pidió No, no, Dios mío, no No Margarita No cometa una locura Por favor Entrégueme esa arma Un martincito dijo que Para poder volver a la casa Tengo que matar a estas dos mujeres Mamita Mamita, por favor, cálmese Cállate, Ramón Vos Vos tenés la culpa de todos Si vos hubieras nacido hombre Martincito no lo habría echado nada De la casa Despíanse de este mundo ¡Traidora! Margarita Margarita No se muevan, Margarita Quieta Me vas a disculpar Pero voy a tener que entregarla A la policía ¡No! ¡Mamita! ¡Ramona! No la sigas, hijita Aunque te duela Tu madre tomó un camino Muy distinto del tuyo Tranquila Tranquila Shady Hay personas que quieren ver para ti ¿Qué quieren ver para ti? ¡Asunción, mira! ¡Ven aquí! ¡Yamá! ¡Hola, ahí! ¿Cómo estás? ¿Qué es eso para suyo? ¿Cómo estás? ¡Que pueden todas juntas ahora! ¡Todas juntas ahora! Gracias a Dios Mi hijo está sano y salvo, Matilde Eso espero No se preocupe Asunción no va a volver a molestarla La castillé muy duramente Lo que me parece raro Es que haya escapado de la casa No debió haberla castigado así Hay otras formas de arreglar las cosas A esa mujer no se la puede tratar De otra forma, Matilde Ella lo ama Yo no siento nada por ella Espero por el bien de Asunción Que no vuelva nunca más Jamás Voy a irme de esta casa Estoy muy contento de que se sienta mejor, don Shady Pancracio tiene don maravilloso Es lo que se pudo nomás es un malguita Esto caso no lo dije nada yo solo Los espíritus de esta tierra me ayudaron Tampoco hay que quitarle mérito a María Ella tiene muy buena mano ¿Y cómo se siente ahora, don Shady? Yo siente hombre mejor, nuevo Siente poco dolor Pero tranquila Pero yo siente nace nuevo Mira Hija mía Cuenta y dice Mamá, santos, ayuda y defiende Don Martín Ortúzar Cazael, ataca a nosotras Para mí fue un honor poder hacerlo, don Shady Santitos Hace mucho valiente Salió a sus hermanos A su hermano mayor Salió a su hermana Tranquila No, tranquila Yo quiero Dice algo serio Dice algo serio Tranquila Yo, santos, quiere Dice usted Yo Agradece Tanto Usted hace, hijo mío Usted Ayuda a salvar Vida, hija mía Por eso Yo Agradece Toda vida mía Para siempre Santos Dime en manos Soy yo Retírese de mi vista, Asunción No siga maltratando a mi hermana Ella intentó matarla, Matilde Ella no está bien Nadie en su sano juicio hace algo así Si volví Mi ángel venerado Es porque yo no puedo estar lejos de usted Suéltala, Martín Voy a volver a repetirle De que la única mujer que amo es a Matilde Si usted se quiere en esta casa Es porque usted quiere lo más No porque yo se lo pide, ¿entendió? Hermana, no siga con esto, por favor Yo soy de Martín Yo no puedo respirar si estoy lejos de él Voy a dejar que se quede en esta casa Pero jure Que nunca más va a tocar a mi esposa Lo juro, mi ángel Ahora Váyase a su dormitorio No quiero volver a verla hasta mañana No sé qué decirle, don Shadi Tranquilo, Santos Yo entiendo a usted No, no, tranquilo No mueva tanto así Yo entiendo Ya era hora, hermano Está recuperando a su suegro Disculpa Disculpa Disculpa, don Delfín Yo nunca dice así Yo no dice eso, ¿eh? No, no entiendo más Tranquilo Yo también quiero decir algo Quiero que se sientan lo más cómodo posible en este lugar Y que se queden todo el tiempo que sea necesario Gracias Bueno Yo tiene que abrenborio, papá No, no Pero nadie mismo usted siempre piensa ¿Abrrenborio? No, ahora importa a todos ustedes bien Eso importa A lo mejor no le gusta nuestra casa La La, usted equivoca Dice verdad Nosotros nunca piensan Usted es gente tonto amable para nosotros Yo especialmente Me alegra mucho que se haya cambiado de bando, amigo Estaba en el lugar incorrecto Ah Bueno, puede que nuestra casa no sea muy cómoda Pero por lo menos aquí no puede llegar Ortúzar Al menos por el momento Con ese infeliz nunca se sabe Voy a venir a verla esta noche Necesito estar con usted, le he hecho tanto de menos Tiene que respetar mi embarazo, es muy delicado Esos son cuentos de vieja, nomás Yo no creo en esas pamplinas Quiero que usted se prepare para cuando yo venga Nos vemos esta noche Martín se volvió completamente loco No hay otra explicación Tuve que dejar a uno de mis hombres en la casa de los Abucacén Porque también trató de atacarlos Domingo, hay que preocuparse de Matilde No puede seguir al lado de Martín Buenas tardes Padre Antonio Qué sorpresa tan grande ¿Cómo le va, padre? Muy consternado con los últimos sucesos ¿Cómo está Matilde? ¿Usted cree que será posible sacarla de esa casa? Matilde es la esposa de Martín Le corresponde estar junto a su marido Se equivoca, padre Su sobrino es un delincuente Le ordenó a Margarita Matar a mi madre y a mi hermana Agustina Eso es mentira Margarita ya no trabaja en la casa ¿Hasta cuándo van a seguir desprestigiando a mi sobrino? ¿Acaso no le da vergüenza? Usted sabe perfectamente que lo que estoy diciendo es cierto No le voy a aceptar esa falta de respeto Entonces no hable estupideces ¡Pero esto es el colmo! ¿Qué vino, padre? ¿Duele mucho? Ahí está bien, señor Tapa, tapa ¿Quiere otro poco, Naim? La, shukra Tu, Jamal No quiere Está bien ¿Umi? ¿Tienes que hablar para usted? Dígame Bueno Yo Siento mucho malo Porque piensa hace injusticia Y falta respeto para usted Yo Hace error grave Y yo cree palabra Martín Ortúzar antes Y cree palabra suya Por eso quiere Desea para todo, alma, mío Usted acepta, yo dice perdón He venido, Josefina A pedirle que vuelva a la casa Su lugar está junto a Martín Usted y Agustina deben volver Cuanto antes al fondo de la torre Vaya por sus cosas ¿Acaso se volvió loco? Si mi madre y mi hermana vuelven a la casa de Martín Él la va a matar No estoy hablando con usted, Domingo Y yo no le voy a permitir Que le diga a mi madre lo que tiene que hacer Ni siquiera mi padre lo hizo Y eso no se lo voy a tolerar a usted Usted está hablando con un sacerdote Estoy hablando con una persona Por la que no siento nada ¡Shh! Ni el más mínimo respeto ¿Qué dice Umi? Yo no espero esta palabra tuya, Jamal Yo sabe, hace uno error Todo hace mucho error Nosotros Nunca Debe desconfiar para usted Cuando dice Martín Ortiz Molesta Él trata Abusa para usted Nosotros Tiene Que hace Algo Rápido Pero no hace Por eso Yo Yo dice Perdón Umi Yo quiero mucho a usted Claro que yo perdona Para ti, Jamal Debe abrazo Yo siento mucho orgullo Para usted, Umi Yo quiero felicitar a usted, hermano Yo quiero ya Mida su palabra, Domingo No tengo por qué hacerlo Cándese, Domingo Yo no voy a volver A la casa de Martín Por supuesto que no lo va a hacer Yo no se lo permitiría Creo que me debe una disculpa, Domingo Yo soy un hombre de iglesia Merezco respeto Usted no merece absolutamente nada Usted es un traidor Mi padre, que era un hombre virtuoso Me enseñó Me enseñó que la honestidad Era un gran valor Que a los amigos Se los trata con cariño Y con respeto Exactamente lo contrario A lo que hizo usted, Padre Antonio Usted no tiene la altura moral Para pertenecer a la iglesia católica Exactamente por personas como usted La gente odia a los curas Y los encuentra hipócritas Y mentirosos Yo no siento el más mínimo respeto por usted Es más Muy por el contrario Siento que usted Es un ser de detalle No vaya para aquí Yo siempre está con usted Ramal, aunque yo esté lejos Mi corazón siempre está con usted Baba Nosotras quería que Umi Queda para nosotras ¿Qué dice? Yo, yo, yo quería Mira, yo quería, dice Yo ya, dice, decisión Por eso, vas a que compra Madre suya, pa Eso es Papá, ¿por qué no piensa otra vez? Porque yo ya pienso ya, mamá Y otro tiempo, piensa tranquila Piensa, piensa y decide Por eso, yo quiere Toda hija mía Acepta Yo dice Respeta Y hace silencio Eso Permiso Yo no voy a aceptar ese baldón sobre mi honra, Domingo Usted no es más que un cómplice de Martín Ortúzar y va a pagar por eso Martín no es un criminal Lo es Es un asesino Mentira Lo es, señor Domingo, por favor Cálmese Prepárese, padre Antón Usted va a pagar Por todo lo que le compete con respecto a los crímenes cometidos por Martín Ortúzar Domingo, por favor, se lo ruego Su hijo Está poseído por Satanás, no me cabe ninguna duda Lo siento, madre Pero debí haber hablado con la verdad desde el principio Este hombre no es más que un traidor para mí Y con respecto a usted Aún no comprendo las razones que tuvo para engañar a mi padre Espero algún día comprenderla, señora Usted Actúa movido por el rencor, Domingo Váyase de aquí Antes que me arrepienta Y ordene que lo detengan ahora mismo Arreglen bien el saludo Dejen todo bien tapeado Si Domingo los malditos pincheiras creen que va a ser fácil entrar a esta casa Están muy equivocados Tapeja Ventana, señor Tome que ya tanto rato Arreglen Patroncito Patroncito, por favor Me tienen que ayudar ¿Qué estáis haciendo aquí, China? Es que tuve que arrancar en pospatrón La policía me viene siguiendo Patroncito Por lo que más quiera Deje que me quede aquí Si no me van a meter en presa Josefina Recapacite Y vuelva a la casa de Martín Ahora Nos necesita más que nunca No podemos abandonarlo Él Hizo mucho por usted ¿Acaso no entendió a mi madre? Ella se va a quedar aquí ¡Lárguese ahora! ¡Lárguese, miserable! Y no vuelva Nunca más ¿Van a detenerte, China? Sí, patrón Alcancé A arrancar justito O sea Que hiciste Lo que te pedí Entonces Mataste a esas traidoras No, patrón No, no pude Hacerle nada A misia Josefina A la señorita Agustina No, no servís para nada ¡China de mierda! Es que Misia Esther y el Ramón Llegaron justo cuando yo les iba a disparar Y entonces salí corriendo Nomás sin mirar para atrás ¿Y tu guacho no te ayudó? No, patrón Él prefirió quedarse con don Olegario Ya me voy a encargar de ella Patroncito, por favor Deje que yo me quede aquí No quiero que me lleven presa, patrón ¿Me dijiste a alguien que yo te había mandado? No, patrón No dije nada Está bien Podí volver a esta casa Para que veas que soy generoso Gracias, patroncito Ya, ya, ya Ya te jugaste, mierda Ya ¿Qué están mirando ustedes? Como los tontos Quiero que convierten esta casa en una fortaleza ¿Entendieron? Ya, trabajarle, hijen Llega hasta los payados, panor Ayúdales, borros, ayúdales Aquí hay más taca ¡No! ¿Recuerda este lugar? Jamás podría olvidar el día en que la vi por primera vez. Lo recuerdo como si fuera ayer. Su belleza me cautivó desde el primer momento. Ese día usted me salvó la vida. Ese día me enamoré de la mujer más hermosa de este mundo. Lo amo tanto. Por primera vez siento miedo. Estamos juntos, mi amor. No tiene de qué preocuparse. No solo me asusta la idea de perderlo usted. También temo por la vida de mis hermanos. Miguel está dispuesto a todo con tal de derrotar a Ortuzar. Trinidad, escúchame. Tiene que tener fe. Ya verá cómo esta batalla termina pronto. Y en poco tiempo más todo volverá a la normalidad. Ojalá valga la pena. Por supuesto que sí. Cualquier intento para terminar con la tiranía de Ortuzar vale la pena. Usted me hace sentir más segura. La amo con todas mis fuerzas, Trinidad. No mismo. Y en poco tiempo. Seguro settings. Tiene que tener, pero no solo sea el Señor. No, no. Al menos si hay Dios. ¡Cuando tiempo! No, no. Mi ángel de fuego. Vengo a pedirle perdón por todos los errores que he cometido. Le ruego que acepte mis disculpas. Le dije que no quería volver a ver la asunción. Déjeme ofrecerle mis disculpas, mi ángel. Le aseguro que esta noche usted beberá de la fuente del placer. Esta noche se la voy a dedicar a Matilde. No me hagas esto, alma mía. Por favor, no me hagas esto. Matilde siempre será la única dueña de mi corazón. V sabe, es la única. Por favor, no me hagas esto. Vamos. 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 ¡Vamos! Voy a soltarle las cadenas, Matilde. Esta noche voy a demostrarle cuánto la amo, amor mío. ¡Vamos!